Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta ocasión Alexander Sandoval nos hablará sobre Amazon Fire. A continuación, espero disfruten del podcast junto con él. Hola comunidad, bueno gracias por nuevamente sintonizar este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el Amazon Fire Stick. Pues les doy las gracias, el anterior podcast sobre el Chromecast. Tuvo muy buena acogida, me gustó mucho que hubo muchas reproducciones y al parecer pues sí digamos que está dando resultado el seguir compartiendo este tipo de información con todos ustedes. Bueno, sin más preámbulo y agradeciéndoles por escuchar estos podcasts, vamos a empezar con el podcast de hoy, que se trata de el Amazon Fire Stick. Bueno, en primer lugar, siguiendo la misma metodología que hemos usado en el anterior podcast y es la misma que vamos a usar en posteriores podcasts, vamos a desglosarlo como qué es, para qué sirve, qué se necesita, las ventajas, las desventajas, las alternativas que hay, para quienes están enfocados, si realmente vale la pena tener un Amazon Fire Stick y pues cada quien pueda llegar a sacar sus propias conclusiones acerca del tema. Bueno, entonces vamos con qué es el Amazon Fire Stick. El Amazon Fire Stick es un dispositivo streaming igual que como lo es un Chromecast, como lo es un Roku o un Apple TV, sirve para transmitir contenido multimedia a un televisor. La gran ventaja, y vamos a verlo más adelante en desglose, que pues de este dispositivo ya puede ser usado de forma autónoma. Pero por el momento, a nivel de introducción, vamos a decir que es un dispositivo que sirve como para convertir tu televisor en un Smart TV, o sea un Smart TV, un televisor inteligente, digámoslo así, o sea un televisor que puede tener muchas más funciones, un televisor que va a estar conectado a internet, y que va a poder realizar muchas más funciones con este dispositivo. Bien, continuando con nuestro podcast, la siguiente pregunta aquí es, ¿para qué sirve un Amazon Fire Stick? Bueno, ya en la primera parte, en la introducción, pues ya se habló, que es un dispositivo que sirve para convertir tu televisor en un Smart TV. Este dispositivo va mucho más allá de lo que es un Chromecast, o quizás un Roku, y podríamos estar hablando a la par de un dispositivo muy similar o hace algo parecido a lo que hace el Apple TV. El dispositivo está desarrollado por Amazon, al igual que Chromecast, está desarrollado por Google, o sea, son empresas muy grandes, son empresas muy reconocidas, que pueden darte el soporte o brindarte la confiabilidad de que estás comprando un producto respaldado por una compañía muy grande o muy reconocida detrás de estos gadgets. Entonces, es muy confiable para poder hacer una adquisición de este tipo de dispositivos. Bueno, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué necesito, pues, para, aparte de comprar, obviamente, el dispositivo, el Amazon Fire Stick? ¿Qué necesito yo? Pues, un televisor que soporte o que tenga conexión HDMI, igual que como hablamos en el podcast pasado, para hacer la conexión. Y, ya sea que el televisor tenga entrada USB o no, tú puedes tenerlo allí instalado. El puerto HDMI, pues, es donde se entregan, es parecido a una USB, que se conecta por HDMI, al, atrás del televisor. Y, te recomiendo, si tu televisor tiene puerto USB, pues, conectes la alimentación del Fire Stick directamente al televisor. ¿Qué te garantiza esto? Que cuando tú apagues el televisor, automáticamente, pues, también se va a apagar el dispositivo y no va a quedar encendido 24-7, o sea, todo el día, toda la noche, ¿sí? Pero, si tu televisor no cuenta con un puerto USB, pues, necesariamente tendrías que conectarlo a un toma de corriente por medio del adaptador USB, y allí lo dejas conectado. Pues, yo te recomiendo que, apenas lo termines de usar, pues, lo desconectes, porque ese dispositivo, pues, es una especie de mini computador que se va a quedar conectado allí, desciento. Y, pues, realmente no conviene, porque va a deteriorar mucho la vida del dispositivo. Entonces, siempre lo mejor es conectarlo directamente al televisor. ¿Sí? Y ya, pues, viene el tema de las configuraciones. Necesitas, pues, una red Wi-Fi para poder disfrutar este dispositivo. Bien, continuando con nuestro podcast. Ahora hablamos de las ventajas. Las ventajas, realmente, pues, son muy buenas a comparación de otros dispositivos. Y voy a comenzar a mencionar la que me parece a mí la más importante. Se trata de que el Amazon Fire Stick cuenta con un control remoto. Esto le permite tener una autonomía única frente a otros dispositivos, como, por ejemplo, el Chromecast. Cuando tú tienes un Chromecast, obligatoriamente necesitas tener un celular, un iPhone o un Android, con la aplicación de Chromecast para poderlo configurar. Y puedes tener los aplicativos para poderle enviar al televisor. En un Amazon Fire Stick, al tener un control remoto, con el pérdido de control remoto, tú puedes configurar absolutamente todo el Amazon Fire Stick. No necesitas tener un celular a la mano. Lo cual te da una autonomía única en este proceso. Esa es, yo creería, que es la ventaja más importante frente a, por ejemplo, el Chromecast. Otra ventaja es que el mismo control remoto usa tecnología Bluetooth. Por eso, digamos que, aún estando detrás del televisor, el Amazon Fire Stick, tú puedes seguir controlando arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Sin ningún problema. Otra ventaja es que el control remoto es capaz de configurarse con tu televisor. Esta función me gusta muchísimo, porque no tengo que estar con el control remoto del televisor, con el control remoto del Fire Stick, etc. Sino simplemente con el control remoto del Amazon Fire Stick, configurado adecuadamente, puedo subir el volumen, puedo bajar el volumen, incluso puedo apagar y prender el televisor. Desde el mismo control remoto del Amazon Fire Stick, sin necesidad de tener otro control remoto allí. Entonces, es una ventaja muy notable y muy buena. Otra ventaja que hay respecto al Amazon Fire Stick es que viene integrado con Alexa. Alexa, pues básicamente dentro de las inteligencias artificiales que hay, la de Google, Google Assistant, la de Apple, que es Siri, la de, está ya en desuso. Cortana, que es la de Microsoft, y Alexa, que es la de Amazon, es como la más cordial, como la inteligencia artificial que mejor da respuestas al momento de hacer preguntas, chistes, etc. De eso creo que vamos a hablar posteriormente en otros podcasts, sobre las inteligencias artificiales, de pronto hacer música operativa, etc. Pero, este dispositivo la incluye, y es una cosa muy buena, porque yo puedo hablarle al control remoto. El control remoto tiene un botón de micrófono para yo mandarle órdenes al Amazon Fire Stick. Entonces, tú puedes, desde el mismo control remoto, solicitar una búsqueda de una película, de una serie, que te hable un aplicativo, de que el de lo cierre, etc. De que te dé el clima, ¿sí? Muchas cosas las puedes interactuar por medio del control remoto. Entonces, me parece una ventaja muy grande respecto a cualquier otro dispositivo que tiene esa integración con la inteligencia artificial. Finalmente, otra de las ventajas de Amazon Fire Stick, es el hecho de que tiene su tienda propia. Si bien es cierto que las Kindle o las Kindle Fire, traen una especie de sistema operativo Android modificado, y modificado por Amazon, y pues enfocado a las aplicaciones de Amazon, o sea, que básicamente usan el mismo, como el mismo formato de aplicaciones, como son el APK. Amazon incluye una tienda dentro de los Amazon Fire Stick, una tienda obviamente enfocada para este tipo de dispositivos. O sea, no es una tienda donde tú puedes instalar cualquier tipo de aplicaciones de Android, pero sí es una tienda muy enfocada al tipo de dispositivo. Entonces, me gusta mucho porque ya tú puedes escoger allí qué aplicaciones tú puedes instalar. No solamente hay temas a nivel de streaming, como Netflix, HBO Go, Apple TV, Pluto, todo, bueno, se me escapan muchos otros, de los que hay. Pero también puedes tener aplicaciones de productividad, por ejemplo, un medidor de velocidad de Internet, por ejemplo, una aplicación que te diga el clima, por ejemplo, una aplicación que te dé reseñas sobre películas o de trailers, sí, cualquier de este tipo de aplicaciones. En cuanto a Audita, pues, casi están todas las aplicaciones, la de Spotify, está, pues, la de Amazon Music, está Deezer, sí, todas estas aplicaciones. Apple Music todavía no la ha visto, pero, pues, me imagino que en algún momento estará disponible, sí. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que yo le veo, que es la autonomía y que tú puedes instalar aplicaciones allí, a partir de la tienda, sin necesidad de usar un smartphone o ningún otro dispositivo. Es como una especie de mini computador que ya está incluido dentro del dispositivo. Y desde allí, pues, puedes controlar absolutamente todo. Obviamente, también se pueden instalar juegos. Pero de esto te voy a hablar más, un poco más, en el tema de, digamos que, de las desventajas, ¿Sí? A pesar de que no sea netamente una desventaja, pero sí te lo quiero comentar en el otro apartado. Continuando con el tema, ahora hablamos de las desventajas de este dispositivo. Bueno, personalmente le veo una desventaja, y pues, esto aplicaría casi que para cualquier dispositivo de este tipo. Y es que, al ser un dispositivo desarrollado por Amazon, la integración que tiene Alexa, es básicamente con las mismas aplicaciones que tiene Amazon. Allí, pues, se puede encontrar, por ejemplo, Amazon Prime, se puede encontrar Amazon Music, Amazon Fotos, y etc. Pero la integración está mucho más optimizada para esas aplicaciones que vienen en Amazon. Para las demás aplicaciones, pues, obviamente también hay respuestas por parte de Alexa, se pueden ejecutar cosas, pero obviamente ellos lo enfocan a su propio ecosistema. Entonces, digamos que yo lo veo a manera desventajada porque, pues, no es tan abierto como uno quisiera. Entonces, va muy enfocado a lo que son las aplicaciones netamente de ellos, que son las de Amazon. Cuando uno entra en el dispositivo, ya le aparece, por ejemplo, por ejemplo, la publicidad, o más bien los trailers de las películas que están en Amazon Prime, te invita a que uses Amazon Music, te invita a que uses Amazon Fotos, etc. O sea, te invita a que comiences a usar estas herramientas solamente destinadas para Amazon. Entonces, pues, yo lo veo a una manera desventaja porque, pues, no es tan genérico, sino, obviamente, si hay una pequeña inclinación hacia las aplicaciones propias de la compañía. Otra de las ventajas que yo veo, pues, depende del punto de vista que uno pueda verlo, es el tema de los juegos. A pesar de que, pues, tiene su propia app de, su propia tienda de aplicaciones, de allí también se pueden descargar muchos juegos, la experiencia de usuario no es tan buena como uno quisiera. Bueno, igual uno podría pensar que no es un dispositivo enfocado netamente a juegos. Pues, ya para eso está avanzando Nintendo Wii, Playstation, Xbox, etc. Pero, digamos, este dispositivo sí puede brindarte algunas horas de entretención. Pero, como tú no tienes un dispositivo o un gamepad o un joystick que puedes conectar, terminas jugando con el control. El control no es, digamos, diseñado para este tipo de juegos, etc. Sino, simplemente, pues, son unos botones allí y, pues, te tendrás que ir adaptando al juego. Bueno, el control remoto realmente no trae ningún sensor de movimiento, nada por el estilo. Por ejemplo, ese sensor de movimiento sí lo trae el Apple TV, por ejemplo. Entonces, tendrías que usarlo a punta de botones, o sea, manejar un vehículo, manejar un avatar, un muñequito allí en la pantalla, pues, no es tan sencillo o no es tan divertido como hacerlo realmente con un control remoto, con un control de gamepad. Y sí hacerlo con ese control remoto del Fire Stick. Entonces, la experiencia a juegos no la recomiendo mucho, pero sí es una buena alternativa para juegos sencillos. Pues, pues, como les comento, no es un dispositivo netamente de juegos, sino es un dispositivo multipropósito que te puede ayudar y puedes instalar juegos y te puedes entretener con él. Continuando con nuestro podcast, lo siguiente es hacia quién está enfocado este dispositivo. Básicamente, a gente que quiera, pues, tener un Smart TV, la inversión es un poco mayor que un Chromecast, realmente no es mucho, pero sí te va a brindar la autonomía que hablábamos en las ventajas, te va a brindar una muy buena experiencia en cuanto a streaming, te va a brindar juegos, te va a brindar búsquedas por voz, integración con Alexa, y realmente la calidad de beneficio es muy buena. Entonces, está enfocado a cualquier persona que en su televisor no tenga este tipo de herramientas o no venga a Smart TV, sino simplemente sea un televisor normalito, que tenga puerto HDMI y que quieran tener, digamos, esa experiencia extra, multimedia, de juegos y demás aplicaciones para un televisor volverlo Smart TV. En cuanto al tema de las alternativas, bien, en el primer podcast ya hablamos de el Chromecast, que es una muy buena alternativa bajo costo. Esta es otra de las alternativas que hay también para tener streaming. Posteriormente iremos a hablar del Roku y finalmente hablaremos de Apple TV, que son las otras dos alternativas como más famosas que hay en el mercado. Miraremos los juegos y los cómputos. Esta no es la más económica, pero tampoco es la más costosa. Entonces, es muy buena relación en lo que te puedo ofrecer a ti un Amazon Fire Stick. Y, para terminar, la pregunta es ¿El Amazon Fire Stick vale la pena? Yo creo que sí. Vale mucho la pena, puesto que la calidad, el costo-beneficio que puedes adquirir con este dispositivo es muy bueno. Muy buena calidad, tiene las aplicaciones que uno necesita, te sirve para streaming, de video, de audio. Adicionalmente, pues, los plus de los juegos, los plus de las aplicaciones, los plus del control remoto. Todo esto hace que este dispositivo realmente valga mucho la pena. Si tienes como invertir un poco más y realmente no traerte acá son croncas, sino un dispositivo un poco más complejo como el Amazon Fire Stick, realmente es muy recomendado. Bien, con esto ya llegamos al final del podcast. Espero, pues, les haya servido, les haya gustado mucho este tipo de temas. Vamos a realizar dos podcasts más, terminando, pues, con el tema de, todo el tema del streaming en video. seguiremos con otros temas de interés, pero, pues, espero que les haya servido mucha ayuda para que, pues, puedan tomar una buena decisión, sepan para qué son estos dispositivos, sepan qué beneficios te puede brindar, qué desventajas, etcétera. Muchas gracias por escucharnos y, pues, nos estaremos viendo en los próximos podcasts. Gracias. A todos nuestros oyentes que se quedaron hasta el final de este podcast, espero lo hayan disfrutado bastante. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como arroabuntu.co y tampoco se les olvide seguir a Alessandra Sandoval en todas sus principales redes sociales.